¿Qué tal? En esta ocasión vamos a mostrarles el funcionamiento del lector tag del panel de arma de Geek Vision el cual nos va a permitir armar y desarmar con nuestros llaveros de una manera muy sencilla aquí tenemos instalado nuestro panel y nuestro lector el cual solamente tenemos que presentar el llavero y en la parte superior nos va a aparecer el símbolo del área en el que vamos a armar y desarmar en el que estamos trabajando ya que nuestro lector se encuentra en un modo hibernación para el ahorro de baterías voy a presentar aquí mi lector ahí se ven las letras, presento nuevamente sistema armado y me dice que está armado el panel aquí me llegó la notificación en la aplicación y si yo refresco me aparece que está armado para desarmar de una manera muy sencilla vuelvo a presentar mi llavero tengo que presentarlo dos veces va a volver a aparecer el símbolo de las letras presiono nuevamente sistema desarmado y ya me indica que está desarmado llega la notificación refresco y ahí me aparece que ya está desarmado mi panel de una manera muy sencilla utilizando nuestros llaveros y nuestro lector de tags o de una manera de estar en el mes en el mes